Música Por cada uno de sus maestros, ya que terminen esas evaluaciones de sus maestros, van a, mismo procedimiento, van a poner el link en la barra para evaluar al desempeño de sus tutores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Yo soy Flor y aquí nos acompaña el maestro. José María Andrés José Lázaro. Mucho gusto. Mucho gusto. Y bueno, hoy estamos haciendo la evaluación de desempeño docente. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, la evaluación del desempeño docente es un sistema interno de nuestra institución en el cual nos permite registrar datos que nos permitan mejorar continuamente nuestro trabajo. En esta ocasión estamos llevando a cabo la décimo tercera evaluación del desempeño docente. Durante eventos anteriores, semestre a semestre, hemos realizado este tipo de actividades con ayuda de las opiniones de nuestros alumnos. Participa toda la comunidad estudiantil y los alumnos son los que nos ayudan, mediante sus opiniones, a evaluar y a calificar a todos y cada uno de sus maestros. Esto pues permite que los maestros conozcan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y pretendemos que este tipo de ejercicios incidan en la mejora de sus prácticas educativas. También en esta ocasión hemos incluido la evaluación de otras áreas de nuestra institución y lo que atañe a las opiniones que necesitamos de los alumnos, pues evaluamos áreas como el control escolar, como el programa de tutoría, como servicios generales. Y esta es la parte en donde están involucrados los alumnos. También hacemos otro tipo de ejercicios en donde cada coordinador de área hace su auto-evaluación y a su vez también se pretende que en un futuro los coordinadores de área evalúen a cada uno de su personal de apoyo. Entonces esto es muy benévolo para la institución, así que algo más que quiere agregar. No, pues nada más el reiterar la invitación que hacemos a toda la comunidad normalista para que con la mejor disposición se incluyan las actividades de evaluación, que pues últimamente estamos inmersos en la cultura de la evaluación para la mejora continua. Así es. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.